¿Dónde están los demás empleados que no los veo por ninguna parte? Descansan, doña Gabriela. Hoy es domingo. Eso no es razón para suspender el trabajo. Hay que echar viruta en las jaulas, limpiar el excremento, darle de comer a los caballos. Ni siquiera les han cambiado el agua. Ya los llamo, doña Gabriela. Debí despedirlo. Ese hombre me pone de mal humor. Es un buen trabajador, Gabriela. Es difícil conseguir gente tan eficiente como él. ¿Y siguen pensando hacer la competencia de rodeo, la que Jimena y el padre Epifanio quieren montar? Sí, yo di mi visto bueno. Debo colaborar con todo lo que beneficie a la comunidad. Mamá, ¿sabes dónde está Jimena? No la encuentro y la estoy buscando por todas partes. Ya te dije que tenía una cita con el padre Epifanio. Debe estar con él organizando lo que van a hacer. ¿Crees que puedes engañarme, Jimena? ¿Lo crees? Llamé al padre Epifanio y comprobé que tú me estabas mintiendo. Saliste a verte con él, con Franco. No me vi con nadie. ¿Ya? Quería estar a solas, quería dar una vuelta, no quería que nadie me molestara. Amigo, no me utiliza de tapafaltas. Si yo descubro que tú andas con él, no dudo un segundo en contarle todo a mamá Jimena. Déjame amenazarme, ya me tienes harta. Si soy lo que crees, anda. Anda y acúsame, ¿sí? Pero ya, déjame en paz. Yo soy la que no soporta más descaros de mí. No te burlas, Jimena. ¿Sabes algo, Sarita? No eres buena hermana. Mírate, no pareces joven. Pareces una vieja reprimida que por todo se escandaliza. Pero yo sí soy joven, ¿sí? Y yo exijo mi libertad, ¿ok? Sarita, ¿estás bien? Ok, Sarita, déjame en paz. ¿Piensan salir? Estamos cumpliendo un año de casados y vamos a celebrarlo. Estamos tratando de convencer a mi mamá para que nos acompañe, pero no, no quiere ir. Solo estorbaría. Es una ocasión que deben disfrutar los dos solos, como todas las parejas. Anden mis amores, no pierdan más tiempo. Procuren disfrutar. Se lo merecen. ¿Vamos? Vayan. Mamá, Norma, no parece muy entusiasmada. No sé, no hubiese sido mejor celebrarles aquí el aniversario en la casa. ¿Se lo propuse a Fernando? Pero él no quiso. Estás bien, Sarita. Te ves muy pálida. Estoy bien, mamá. No te preocupes. Estoy bien. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera y quien...